Buenos días, mi nombre es Emilio del Campo, soy intensivista del Hospital de Montilla, actualmente dirijo la UCI de dicho hospital, y bueno, pues dentro de este curso de humanización tenemos que tener la parte práctica también, y esa parte práctica, bueno, pues la hemos visualizado, o la vamos a visualizar en dos vídeos de casos clínicos reales, que suceden en la vida real, en cualquier sitio del hospital. La idea es tocar dos temas, como es la comunicación con el paciente, con la familia, y la segunda es tocar esa gran olvidada, o que nunca queremos que nos pase, como es la muerte, la muerte llega y nos llega a todos, y bueno, pues tenemos que pensar en ellas y queremos darle un sentido real, digamos, humano, a cuando llega ese proceso de morir. Bueno, pues esperemos que estos dos casos clínicos, estas historias clínicas, que como digo son reales, os sirvan de herramienta para finalizar o para que llevéis a cabo este curso de humanización de la asistencia sanitaria. Muchas gracias.